Hola que tal gente del estanque, yo soy Cristian24 y en esta ocasión vamos a seguir con plantas contra zombies Este si que no lo toco desde hace un buen rato, entonces vamos a continuar con esto No me acuerdo en que nos habíamos quedado, solo se que fue algún minijuego Entonces, pero primero vamos a alimentar al jardín zen Si, la verdad no me acuerdo, según yo lo ultimo que hicimos fue el juego ese de la niebla O eso fue en el antepasado La verdad no se, pero hoy tenia ganas de grabar Y este, estoy, pues es un domingo por la noche, creo que jamas en mi vida haya grabado un domingo Por la noche, pero hoy aproveche que estaba solo, que tenia la oportunidad, que ya terminé los deberes Porque todo el dia de hoy he estado haciendo cosas de la escuela Y necesitaba un descanso, y ya no tengo de esas cosas Así que voy a ir a comprar, porque, ah, eso es para vender, ok Si, tambien puedes vender las plantas Ok, si quiero de estos Porque me va a pedir eso Y si, necesitaba un descanso de, pues de hacer cosas de la escuela Y pues me vine para acá, porque Plantas contra Zombies es un juego relajante No me quería estresar Pensando cosas como en Sonic o en Kirby O en Evo, que también Pasan muchas cosas Son, pues, plataformeros Al final de cuentas, hay que estar atentos Entonces Plantas contra Zombies es relajado Dije, vamos a jugarlo Nos vamos a... Ah, ya me acordé Habíamos hecho esto Y luego sigue Big Trouble, Little Zombie Este ya lo habíamos hecho No me acuerdo No No, no, no Es que estaba pensando Si lo habíamos hecho Y no se había guardado mi progreso Por si lo jugué en la otra computadora Pero creo que no Creo que si nos quedamos en este Entonces Vamos a Jugarlo Un gran Problema Pequeño Zombie Big Trouble, Little Zombie Y, pues, básicamente Los Zombies son chiquitos Pero afortunadamente Nos dan las plantas Así que Así que Pues eso A ver No es Vamos a ponerle aquí Esos Zombies chiquitos Lo que tienen O lo que tienen Si, de peligroso Es que Comen más rápido Miren Y duran lo mismo Según yo No duran menos Por ser chiquitos En cuanto a vida Duran lo mismo O bueno, no sé Porque ese se murió muy rápido No sé La verdad Hace mucho que no juego Este juego Este minijuego Pero según yo Comen más rápido Ok, por ahora Nos están dando Puras plantas Básicas Pero Ya nos están dando Con todo aquí Efectivamente Necesitamos algo En el agua Por cierto Si, definitivamente Si comen más rápido Porque aquí ya se comieron A la nuez Que acabo de poner Digo, también son Varios Zombies Pero De todas formas Aquí voy a necesitar Algo Voy a poner esto Aquí Se muere Ok, eso lo guardaré Porque aquí vienen estos Y no han salido Otro lanzaguisante Ok, así Primero esto Y luego esto Y creo que ya Nomás tengo que matar A ese zombie Para que llegue A la oleada Y pues Si Como decía Yo quería jugar Como que algo más Relax Y creo que Plantas contra zombies Es lo adecuado No requiero pensar Tanto Y cuando requiero Pues son cosas Muy simples Aparte que Nunca está de más Volver a jugar Plantas contra zombies Digo, hay que terminarlo Hay que terminarlo Tarde o temprano Entonces Está bien Y recientemente No he hecho La gran cosa Más que Más que estar Haciendo cosas De la escuela Por eso Precisamente No ha habido Ni streams Ni Bueno Hace mucho Que no hay streams Pero Tampoco He Hecho videos De hecho Ya estoy a punto De sacar El último video Que es Mi opinión De los pokemon De paldea Porque a pesar De que no he jugado El juego Pues ya Ya había los pokemon Pues la verdad Algunos están muy buenos Algunos están muy chidos No voy a hacer Gran spoiler De ese video Oh bueno No De hecho si Porque creo que Ese video Lo voy a subir Primero que este Pues de los que hablé Pues ya saben No me encanta Bellyball Porque es como Una ranita Y los pokemon Ranitas Son Son lo mejor Si acaso Seismito Bueno no Si me gusta Seismito A pesar de que No No es de los Mejores Ni mis favoritos De Junova Si me gusta Seismito Siento Siento que estoy Escuchando Muy muy alto La música Del juego Ya le bajé Varias veces Ok creo que Ahí está mejor No me voy a quedar Sordo Un día de estos Ok creo que Creo que este Mi juego No No es La gran cosa Solamente son Los zombies Chiquitos Y realmente No viene Un zombie Muy complicado O sea Creo que El más complicado Que vienen Son esos Los de Fútbol americano Pero más allá De eso Pues no Nada Digo ni siquiera Vienen zombies Con tina Que son los que Duran más De los normales Vienen puros De cono Vamos a poner Dos hileras De nueces Aprochan Para no Para no tener Que estar Reemplazando Cada una Ok Y eso es Todo También he estado Trabajando En cosas Que no son De la escuela Pero Tienen que ver Con Pues a lo que Me dedico Hice un modelo De Bellsprout El Pokémon Y la idea Es Pues ya está Casi Terminado La idea Es Texturizarlo Porque Vaya falta Las texturas Y Riguearlo Que esté Listo Para animaciones Pero Ya no Lo he podido Continuar Porque es Un proyecto Secundario Personal Y ahorita Lo que Me urge Es Hacer Las cosas De la escuela Que por cierto Ya estoy Próximo A graduarme Está bien Curioso Porque Porque yo siento Que se me fue Muy rápido Pero supongo Que así Pasa De hecho Algo que también Ha pasado Últimamente Que lo diré Después Digo Que lo diré En un momento Pero bueno Hazle que Nuevo videojuego Trofeo Bobsled Bonanza Yo había dicho Que aquí Nos íbamos a quedar Porque estos Minijuegos Será con los que Terminemos esta serie Y si Sé que Portal Combat Está chido Pero lo jugaremos Después Por ahora Jugaremos Puzzle Porque Nos falta Jugar esto Y creo que Esto es más fácil De terminar Que los Minijuegos Que están más Chidos Entonces Vamos a hacer Este Aquí nos va a decir Este es el Basebreaker Que en español Es Rompejarrones Algunos de estos niveles Son realmente Difíciles Buena suerte Y bueno Básicamente De hecho Esto lo jugamos Hay un nivel De De esto En la historia Principal Si Pues básicamente Rompemos un jarrón Y sale algo Los jarrones verdes Siempre te dan Planta De hecho Hay unos juguetes Que Que son estos Son jarroncitos Y creo que Hay jarroncitos verdes Que si o si Traen una planta Y unos que son Como grises Que si o si Tienen un zombie Algo así Los había visto Nunca he comprado Uno Porque soy Pobre Pero Pero sé que existen Ok Vamos a esperar Aquí Por si Cualquier cosa Aquí arriba No sé que va a salir De este Ok No salió nada De aquí Tampoco Ok Creo que este nivel Está fácil Digo es el primero No salió nada De hecho Creo que hay más plantas Que zombies En estos En este primer nivel Que hay más plantas Que zombies A ver Ok Eso no fue buena idea Son dos de Tina Espero que los mates Los dos En Ok Perfecto Esto es lo que Quería que pasara Ok No voy a abrir el otro Por si cualquier cosa Si Mejor aquí no se confían Porque luego si pasan Cosas No sé Si por ejemplo Podría ser uno De fútbol americano Y Y si No creo No pueden dos Yelaizantes Con uno de Tina Y con uno de fútbol americano Está muy difícil Pero Podría ser una planta No sé Estoy tentado Estoy tentado A romperlo Podría ser otro de estos Y terminamos el nivel A ver Vamos a ver Ah bueno Un lanzaguisantes Como Pues que ayude Y que era lo que iba a decir Ahorita Ah si que Llegamos a 300 Suscriptores Que no está Nada Nada mal Ok Siento que del 100 Nos quedamos mucho En los Cientos Y algo El canal Con que se quedó Estancado ahí Y de un tiempo Para acá Como que Más gente Empezó a llegar No sé si por los shorts O algo así Pero sea por lo que sea Bienvenidos todos A los que hayan estos videos Y no nomás por los shorts Porque si he notado que Otros videos Han tenido más visitas Más de lo normal Entonces No está nada mal Aquí tenemos un espacio Aquí De hecho así se llamaba El nivel Tuttelef A la izquierda Ok Eso no es bueno Porque ahora tenemos este Ok Entonces Muchas gracias A las 300 personas Que se suscribieron Y cada día Cada día me llega Que suscribió Alguien Nuevo Una persona Digo no todos los días Pero si Uno que otro día Me llega de que Ah X se suscribió A tu canal Y es como Ah mira Que chido O sea Como que si está teniendo Cierta visibilidad Y eso me alegra Como les digo Tardamos un poco En agarrar Como que el vuelo Pero Ahí la llevamos Yo espero que Antes de que termine el año Ya hayamos llegado No sé Al menos A 500 Siendo muy positivos Llegaremos a 500 Le voy a seguir echando ganas Como les digo Ya este Este Semestre Es mi último Digo también falta El servicio social Pero Este Yo tengo fe De que ya Al siguiente Incluso en estas Mismas vacaciones Este Voy a tener tiempo De seguir dedicándole Un poco de tiempo Digo tampoco es que Esto sea mi actividad Principal A la cual Dedicarle tiempo Pero si le podré Dedicar más A Pues a A los canales A todos Los que tengo A mi canal De De Twitch Que no he hecho Nada Últimamente Como mencioné Hace rato A mi canal De A este El principal A mi canal De colecciones Que hace mucho Que no subo Nada Y ahí Si que había Muchos Suscriptores Ahí si que Eran como 400 y algo De mis primeros Hace como 4 videos Y 4 shorts Más o menos Este Ahí si Si le fue bien Pero hace mucho Que no subo Porque Porque no tenía celular Pero ya tengo Y no he hecho Nada como quiera Pero el tiempo Se me va volando No, no Siempre me da tiempo Ok Third base Tercer jarrón Supongo No sé Ok Aquí hay un hipnongo No está mal Ok 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 Siento que aquí Ya hay más zombies Que plantas En el primer nivel Y esto va Atrás Pero Lo necesitaba Poner aquí Pero Ahorita llega otra No se preocupen Ahorita llega otra Dije Ahí está Ok Aquí abajo Me preocupa Un poco Ok Con esto Perfecto No Bueno No me explotó Al hipnongo Digo A ver Aquí ni siquiera Va a salir Nada Mire No Ya nada Ok Creo que ahí arriba Si pueden Aquí Vamos a ver Ok Por si acaso Nunca está De más Tener Una prevención Pues aquí Supongo Ok Está aquí Ah Un zombie disco Si recuerdan Si recuerdan Creo que si conté Lo del zombie disco Que antes era un zombie jackson Que no me acuerdo como se llamaba Zombie bailarín Algo así Pero era básicamente Michael jackson Los bailarines eran iguales Pero Era básicamente Michael jackson Pero en ese año Falleció Michael jackson Y era como de mal gusto Ponerlo ya como un zombie Pero en realidad La referencia era Al thriller ¿No? Fue una desafortunada coincidencia Entonces Ni modo De todas formas El zombie disco No está mal De hecho yo tengo El llavero de zombie disco De los que daba la mesa Está chido Ok Reacción en cadena Estos mini juegos Si se van más rápidos A ver Unguitos de estos No está mal Aquí Uh oh A ver Creo que ya Recordé por qué se llama Reacción en cadena Ok Ahí no Definitivamente no Hay demasiado Zonguito de eso Maldita sea Ok Voy a morir Aquí arriba No creo No creo que le gane Necesito un hipnongo Ahí arriba No Es por eso Que se llama Reacción en cadena Pero creo que no salió Tan bien Porque Pues Curiosamente Los que yo agarré No estaban Esos Esos Zombies Pero si la idea Es que Tú agarras Uno de esos De cajita Y de ahí sale Uno Y luego el otro Y luego el otro Y así Pero creo que no salió Tan bien O al menos no No como se esperaba Pero bueno Al menos no hubo Gran complicación Solo aquí arriba Pero el hipnongo Nos hizo el paro Nada mal Ok M is for metal Ok Eso me da miedo Porque los de metal Siempre son los Duros Y por cierto También tengo El canal de tiktok Que Ahí sí Le va bien Bueno Relativamente bien Porque no sé Qué tan común Es llegar A tantos Visibilidades en tiktok Porque según yo Tiktok sí te da Más visibilidad Si hacen las cosas bien Entonces creo que es fácil Hasta cierto punto Conseguir cierta cantidad De De seguidores En este momento Tengo 500 Y ahí sí Todos los días Sí me llega Que se suscribió Mínimo una persona Y máximo unas 5 Porque ahí sí 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 pasan cosas Pero no En tiktok Subo normalmente Las cosas como Los mismos shorts Que subo aquí En youtube Este Pero no he No he intentado Traerme a la gente De allá De tiktok Para acá Puede ser O sea O Puede ser que un día Esto lo haga Este Para Para ver si alguien Se jala para acá Pero no sé Cómo hacerlo Honestamente Porque tampoco Quiero que suene Como un Una vil Publicidad de Ah Sabían que tengo Youtube Este Entonces Un día de estos Inventaré una forma Creativa O si no Solo al final De video Dejaré de que Ah Sabían que tengo Youtube No pasa nada Tampoco Digo Muchos lo hacen Yo solamente No quería Que la publicidad Sonara tan descarada Ok Y si efectivamente Había muchos Muchos zombies Con algo de metal Pero Las magnetosetas Nos hacen El pan Ok WTF Bueno Nada así puede Solo con que se libere Este Y Pues le quite el casco Ahí está Ok Nada mal Nada mal 18 minutos Podríamos continuar Yo creo que Con otro nivel Y ahí Le dejaríamos O lo podríamos dejar aquí Aprovechando que Juntamos La primera línea No sé Scar y Potter No sé Vamos a jugar Otro y hambre Nada nos quita Ok Último Ok Nada mal Uy Están empezando a salir Plantas más poderosas Lo cual me asusta Porque significan Zombies más poderosos Como ese Como ese Digo no es poderoso Pero Va corriendo Creo que fue una tontería Hacer eso Debí ponerlo arriba ¡Ah! ¡Ayúdenme! No voy a perder No No Ok Hace mucho que no perdí Ahí está Fue una tontería Poner La Repetidora abajo Cuando el de arriba Ya estaba más cerca Bueno No importa Ahí lo dejamos Veinte minutos Entonces Pues Aquí le vamos a dejar Espero que les haya gustado Vamos a ver Si completamos algo Dieciocho mil Uy Uy a huevo A huevo Podría Podría seguir ahorrando Para Para esto ¿Eh? Hmm Hmm Los nueve slots Vamos a ahorrar Un poquito más O sea Estoy tentado A comprar esto Porque Quienes están Juego Saben Lo Lo que es Esta planta Es Es una belleza Pero Creo que Los veinte Los nueve slots Valen un poco más La pena Entonces vamos a Seguir ahorrando Un poquito más Igual en los videojuegos Juntamos mucho dinero Pero bueno Aquí le vamos a dejar Entonces Pues Nada Ya saben Si les gustó Denle like Comenten Que les pareció Suscríbanse al canal Donde subo contenido De videojuegos Síganme en mis otros canales Tengo uno Donde subo Colecciones Uno donde Subo mis Trabajos Y En tiktok Subo los shorts Y pues nada Yo los veré En el siguiente video Entonces Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!